La primera vez que Dios envió Al profeta Elías Su mensaje liberó Un remanente de siete mil En la quinta vez que Dios enviará Al profeta Elías Serán liberados ciento cuarenta y cuatro mil Pero la cuarta vez que Dios ha enviado Al profeta Elías Un pueblo gentil como la viuda Esa recta obtendrá libertad Que aquí Dios envió el profeta Elías Él hará volver el corazón de los hijos Hacia la fe de los padres De pentecostes Si Elías viene primero Y restaurará todas las cosas Que aquí Dios envió el profeta Elías Él hará volver el corazón de los hijos Hacia la fe de los padres De pentecostes Si Elías viene primero Y restaurará todas las cosas El mensaje de Elías es Para liderar la fe del pueblo Prisionero de caudicar entre dos pensamientos Sacando de los hijos Sacando de cena al nicoladismo y alanismo Y después de la gran sequía Por causa de acá y Jezabel Traer de regreso lluvia temprana Y lluvia tardía Y mi pueblo nunca jamás será avergozado Que aquí Dios envió el profeta Elías Él hará volver el corazón de los hijos Hacia la fe de los padres De pentecostes De pentecostes Si Elías viene primero Y restaurará todas las cosas Que aquí Dios envió el profeta Elías Elías Él hará volver el corazón de los hijos Hacia la fe de los padres De pentecostes Si Elías viene primero Y restaurará todas las cosas La primera vez que Dios envió Al profeta Elías Su mensaje liberó Un remanente de siete mil En la quinta vez que Dios enviará Al profeta Elías Serán liberados ciento cuarenta y cuatro mil Pero la cuarta vez que Dios ha enviado Al profeta Elías Un pueblo gentil como la deuda De pentecostes Esa recta Obtendrá libertad Que aquí Dios envió el profeta Elías Él hará volver el corazón de los hijos Hacia la fe de los padres De pentecostes De pentecostes De pentecostes Si Elías viene primero Y restaurará todas las cosas Que aquí Dios envió el profeta Elías Él hará volver el corazón de los hijos Hacia la fe de los padres de Pentecostés Si Elías viene primero y restaurará todas las cosas El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo Prisionero de Claudicar entre dos pensamientos Sacando de escena el nicolaísmo y calamismo Y después de la gran sequía por causa de Acap Y que sabe caer de regreso Lluvia temprana y lluvia tardía Y mi pueblo nunca jamás será haber gozado Que aquí los envió el profeta Elías Él hará volver el corazón de los hijos Hacia la fe de los padres de Pentecostés Si Elías viene primero y restaurará todas las cosas Que aquí los envió el profeta Elías Él hará volver el corazón de los hijos Hacia la fe de los padres de Pentecostés Si Elías viene primero y restaurará todas las cosas Si Elías viene primero y restaurará todas las cosas Ah, 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 ah